Un atángane por poquito saliendo de la cita con mi barbero, rumbo mañana para Orlando, estoy predicando en Casa de Pan, mañana en la iglesia y el ministerio de Casa de Pan y comenzamos la publicidad para Lucha Canco S4, este sábado en Marina Paul Mitchell en Orlando, Florida, Lucha Canco S4. Vamos a hablarte de lo que el licenciado Marco Morales Torres, nuestro hombre de Lucha Libre Online, llama el empleado del año, Brock Lesnar. Tú puedes hablar lo que tú quieras de Brock Lesnar, pero no puedes dudar que el tipo es un impacto. El rol de esta semana metió una audiencia de 2.409.000, comparativamente a la semana anterior, 2.109.000, si no me equivoco. Podemos discutir sobre lo que pasó con el campeonato universal cuando él era campeón, pero cuando tú anuncias a Brock Lesnar y tú lo anuncias, y después de lo que le hizo a Seth Rollins, la gente está metida ahora con esta historia, yo creo que hay una gran oportunidad para que ya sea con Brock Lesnar o con una buena historia, WWE comience a echar para adelante los ratings y saque del aburrimiento al público. Ahora mismo estaba con mi barbero, que es un fanático tremendo de WWE, y me dice, mira, Hugo, yo llevo ya casi tres semanas que no veo Ronnie SmackDown, y eso no es lo que tú quieres, tú quieres que la gente se pegue de nuevo a lo que es los episodios, y yo creo que Brock Lesnar, lo critiquen o no, está demostrando que si le das soltura, Paul Heyman y él pueden ayudar a subir el rating. Claro, hay que hacer otras buenas historias. Brutal. Este sábado estaremos en la arena Paul Mitchell, en Lucha Camp 4, Carlitos Caribbean Cool contra Eli. Va a ser algo tremendo, no te lo puedes perder. Estamos hablando de tremendos encuentros, así que seguiremos adelante con ustedes con más información. ¡Hasta en ganas por poquito!